Ahí está también The Coolest Cat, está Puma King, está Jack Evans, Steadyheart, todo está listo para comenzar con esta contienda y para todos nuestros amigos, bienvenidos, porque hoy tenemos a seis luchadores en los que cada uno está en su propio mundo, Hugo. Tenemos grandes talentos y una vez más, talentos internacionales también compitiendo en esta gira de Conquista y de antemano yo le digo a todo nuestro público, estén atentos cuando en su país se anuncie de una gira de la Conquista, ya por ahora sabemos que en noviembre 16 será Bogotá, Colombia, gira de Conquista, no te lo puedes perder, arena Movistar, los boletos ya están a la venta en la boleta, tuboleta.com. Ahí está Steadyheart, y va con el propio Máximo, lo está quitando del camino, no sé qué tanto el estilo exótico logre sacar un poco de balance a Steadyheart, y ya se pone con las cosas y le falta el respeto, se está poniendo con las cosas serias Máximo, y le ha faltado el respeto ahí Steadyheart. Steadyheart, viene el enganche, una vez que comienza la acción, cuidado con Máximo, te puede volver loco. Eso para nada le ha gustado a Steady. Después de lo que hemos visto, y aquí el candado sobre la cabeza, tratando de quitárselo, pero nuevamente Máximo, qué difícil entrar al estilo exótico de Máximo. Y ese estilo exótico es lo que ataca lo machista del luchador. Frustrado, no sabe ni qué hacer. Regresando con el ataque, y ahora el puente olímpico que no lo lleva sobre la lona, se pone encima Steadyheart, y ante la duda, mejor rompe. Y para terminar la historia de los brazos, brazo de oro, el brazo que lamentablemente ya fallecieron, con una historia en lucha libre, triple ala del brazo, y el brazo de plata conocidos como los mosqueteros del diablo, Psycho Clown, la máscara, y Máximo optaron por debutar bajo esas máscaras, y también utilizaron estos nombres. Qué linda es la historia. Jack Evans, entra, y si ustedes quieren buscar un luchador con agilidad, rebelde, ahí lo tienen. Pero también en el otro lado, tenemos a Sammy Guevara, que ustedes lo escucharon en mi micrófono. Lo llamó ya anticuado a Jack Evans, y vamos a ver quién es quién. Y ahí está el empujón de Sammy Guevara, levantando la patada a Jack Evans, para atacar sobre el pecho, y de la misma forma lo está atacando Sammy Guevara. Y esto ya es a los puños, de hombre a hombre, compadre. Esto es personal, y ahí, rodillazo que le están dando, y los impactos a la parte posterior de la cabeza. Y también el rodillazo de Jack Evans. Wow, es como decir, tú ves en el espejo, y tú ves al que inició esto, a Jack Evans, y Sammy Guevara es la nueva generación, y es como un reto de generación. Los dos tienen el mismo movimiento, los dos tienen los 600 grados en el aire, se conocen bien. Y ahí el movimiento también, Sammy Guevara tratando de escaparse. El duelo frente a frente, en contra de Jack Evans, yo creo que es un plus este día, para Sammy Guevara, no hay nada para nadie. ¡Miren esto! Los dos, con las mismas armas, y se encuentran aquí en la gira de conquista. ¡Qué mirada! La de Teddy Hart, para Sammy Guevara, y ahí el empujón que va sobre la esquina, y las cosas se pueden calentar pronto entre estos dos luchadores. Esto me huele que según va pasando el tiempo, va a ser más peligroso. La de Jack Evans y Sammy Guevara, y ahora está en el ring invadiendo, de empresa competidora elite. Pues qué bueno, ya se conocen estos dos. Puma King le dice, ¡ole! La máscara. Lo está toreando y por segunda vez ahí a Puma King. No, no, no. ¡Oh! Demasiadas veces fue al mismo pozo. ¡Súper patada! Y ahora le dice, ¡ole! ¡Puma King! La combinación, ahí el contacto, la súper patada, lo deja en la lona, después el impacto que le dieron sobre el pecho, y a tomar velocidad dentro de esta confrontación. Se plancha Puma King, viene máscara, brinca la tablita, Puma King falla el golpe, viene máscara, pinzas, o semi-tijeretas, ¡vámonos! Bueno, el contacto que acaba de conseguir, fallando con el lazo del cuello, ¡frenaron en cejo! A la máscara, y ahí está la sorpresa del papi de papis, y Máximo, como si se quisiera desmayar. Gira, doble patada, Buscay, la ranita clásica, lo convierte en silla en el momento, el exótico, con semi-plancha, viene, lo esquiva, hacia atrás el giro, y una malgadita. Que le dolió con todo a Máximo, después del contacto, que le han dado a este gladiador, y llega el apoyo también de Jack Evans, sobre las cuerdas. Se plancha, ¡oh! Directa aumentó la super patada, y además el mortal hacia atrás, y para rematar, Teddy Hart con ese mortal, los tres, la cima a Máximo. Triple medicina, corazos también de Teddy Hart, está buscando la distancia, y desde allá, ¿cómo? ¿Cómo llegó allá Teddy Hart? Con las piernas, con el cuerpo, qué impacto para Máximo que se basa afuera, trata de regresar Sammy Guevara, pero no hay mucho que pueda hacer en este instante. Toma, en la esquina, ahí está dándole duro a Sammy Guevara, esto ya es personal, Teddy, viene, lo castiga las carótidas, y luego como una quebradora, o puñalada, y desde arriba, una plancha con quebradora. ¿Sentiste el ruido, Guillén? Qué combinación, tronó la espalda de Sammy Guevara después de los 450 grados, y cuidado porque Puma King está desde la segunda, y listo, Puma King. ¡Sí! Esto es en la frontera de un foul, a mí que me perdone el árbitro, pero esto como que ya está llegando a un foul. Bienvenido de nuevo a Lucha Libre AAA, Sammy Guevara, suplex alemán, el puente olímpico, y se lo van a mandar ahí, a que venga... ¡Oh! ¡Qué variante del Canadian Destroyer! ¡El destructor canadiense! ¡Y ahora la estrella fugaz! Aquí ya pueden terminar con Sammy Guevara, pero el regreso es de la máscara. Si no entra la máscara, ahí se acababa todo. ¡Qué combinación de castigos! Los sufridos con Sammy Guevara, ahí va el impacto sobre la esquina. Viene Teddy Hart, Teddy Codazo, viene Puma King, repitiendo. Y también el codazo, y se va hacia afuera. Ya quedan después del impacto que le dio la máscara. ¡Acción! 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 ¡Oh! ¡Wow! ¡Kick lanza al pecho! Pero miren ustedes, levantado, estirado al máximo. Y el que viene de vuelta, no sé si es máximo, no sé si es Sammy Guevara. La máscara sigue siendo castigado, ahí con el resorteo, sobre las cuerdas, Teddy Hart. ¡Uno! Han tratado de ser contundentes en el bando rudo, en el bando de lucha libre lead, y con dos integrantes de MAD. Recuerden, en la lucha libre mexicana, aquí no hace falta los relevos. ¡Todo es válido! ¡Machetazo! Y el que dice dos, le da el mereito, le dice tú con que bailas. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Súper patada! ¡Súper kick! Logró romper con esa patada, levantan a Sammy Guevara, y ahí el impacto que le están dando, también para Jack Evans, también para Teddy Hart. Rodillazo, y lo están enviando hacia afuera del encordado. Y ahí está el exótico de México. ¡Máximo vienen! ¡Los alvarados! ¡Toma! ¡Toma! ¡Topes balas! ¡Topes balas! ¡Brutal! ¡Brutal! El doble tope y la manera como se impactó Sammy Guevara hacia afuera, así es como están respondiendo estos tres luchadores. Será vanidoso y todo Sammy Guevara, pero lo está demostrando con acción también, Guillén. Y va en este enfrentamiento ante Puma King, patada a la boca del estómago, como si fuera Filomena, pero también Puma King ahí tomando velocidad, llegando para el otro lado. Levantando el impacto. ¡Oh! Y le removieron todas las ideas con la patada. De planchita de Ángel, la patada seca. Sammy Guevara en problemas. ¡Viene! ¡Lo atorea! Lo levantó muy bien con ese Spanish Fly Yugo. Y ahora está preparando a Puma King. ¡Peligro! 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 Está listo Sammy Guevara, y cuidado porque está escalando y está listo para terminar con esta confrontación. ¡Es que ahorita el cielo! ¡Peligro! ¡Peligro! Allá va Sammy Guevara, y este es el anuncio para lo que viene. ¡Listo! Sammy Guevara, pero cuidado. ¡Oh! ¡630 grados en el aire! El impacto y Puma, muy inteligente, logra salir. Pero el que regresa también es Jack Evans. Yo no sé si... ¡Giro de Sammy Guevara! ¡Va a las cuerdas! ¡Bloquea! ¡Y da ahí con patadas! Logra salir Jack Evans después del contacto. ¡Oh! Y lo logra sorprender. Y hacia afuera está animando a Jack Evans. ¡Peligro! ¡Listo Sammy Guevara para lanzarse! ¡Qué distancia! ¡Impresionante la manera de volar por parte de Sammy Guevara! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Sushi clama a los bomberos! ¡Oh! Y el mortal también hacia afuera de este hija que venía con el ataque. ¡Ay, ay, ay! ¡Súper patada de la máscara! A escasos pasos de nuestra mesa, vimos esa patada. Y ahora... ¡Ese Puma King! ¡Amenazante! ¡Codazo de Máximo en el ataque! ¡Segundo impacto que le están dando sobre el pecho! ¡Y ahora es la máscara que se pone en el camino! ¡Trataba de llevarse la victoria! ¡Y le pide que esté atento, que no celebre con el público! ¡Pero ahora el contacto lo detiene de esta forma buscando el beso de la muerte! ¡Está también ahí colocado la máscara en este pleito! ¡Es de Puma King! ¡Consigue el giro! ¡Toca de espaldas! ¡Pero qué está pasando aquí! ¡Estaban a punto de llevarse la victoria, Hugo! ¡Los alvarados con problemas personales! ¡En medio! ¡En medio del combate! ¡El beso sobre! ¡La máscara! ¡La tacleada de Puma King! ¡El giro! ¡Toca de espaldas! ¡La navajita! ¡Se mira! ¡Cuidado! ¡Busca ponerle número a su casa! ¡El toca de espaldas! ¡La cuenta 1, 2, 3! ¡3, 3, 3, 3! ¡Adiós! ¡Adiós!